Puerto Rico, como te extraño, Puerto Rico, estoy por ti delirando, Puerto Rico, como te extraño, estoy por ti delirando, y yo me voy a Nueva York, de frío, me está matando. Puerto Rico, como te extraño, Puerto Rico, estoy por ti delirando, y yo me voy a Nueva York, de frío, me está matando en mi patria, como vacío, el pensamiento delirando, Puerto Rico, como te extraño, Puerto Rico, estoy por ti delirando, Puerto Rico, como te extraño, Puerto Rico, estoy por ti delirando, y yo me voy a Nueva York, de frío, 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 me voy a Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!